Hola a todos, yo soy Eurofélica, esto es Tips Ideas, y en esta ocasión quiero hacer un video un poco diferente. Es un tutorial de iniciación, el primer tutorial que tú tienes que ver si quieres hacer tus propios filtros para Instagram y Facebook. Para hacer esto necesitas un programa que se llama Spark Air. Está disponible en el vínculo que tengo aquí en la caja de la descripción, y una vez que te lo instales, va a aparecerte una pantalla así. Y esta pantalla nos permitió empezar un nuevo proyecto desde cero, o alguno de los ya preestablecidos. Ahorita te recomiendo que empieces con los ya preestablecidos que te permiten hacer los efectos más básicos. Por ejemplo, lo que es cambiar el color de cabello, algún filtro de color, es el de maquillaje, y el de cambio de ojos. Quiero enseñarte más o menos cómo son esos y qué vas a hacer después para publicarlos. Por ejemplo, vamos con el de cambio de cabello. Listo, es la interfaz de Spark. Obviamente el modelo que tenemos no es el mejor para esto. Entonces lo primero que te quiero enseñar es esta función donde te permite usar tu cámara web, la cual yo no puedo usar porque la estoy usando para grabar ya este tutorial. Pero tienes algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos esta chica que tiene un cabello que pues sí nos permite hacer el cambio de. Entonces ya que tenemos definido el sujeto con el que vamos a trabajar, esta es una animación que se va a estar moviendo, va a hacer gestos, para que veas cómo van usando tus filtros. Aquí ya nos sale el bloque de cambio de color y en este lado vemos un panel que es donde le vas a ir cambiando. Por ejemplo, aquí ya tiene los colores del degradado y le puedes cambiar la suavidad, el que tanto se mueve de un lado o del otro. Por ejemplo, vamos a poner que sea todo azul. Vamos a cambiarlo todo a tonos de azules y va a ser repitiendo reflejado en tiempo real lo que estás haciendo. Ahí tiene las puntas rosas y decimos no, quiero también un azul. Y puede ser opacidad para que se vea, eso es más de fantasía o se lo podemos bajar y se vea un poquito violeta. Y eso es lo único que tienes que hacer con este filtro, jugar con los presets y con los colores. Por ejemplo, vamos a repasar con el cambio, lo cambiamos. Ahora sí vamos a poder usar este modelo. Vamos a agrandar un poco la pantalla para verle bien los ojos, si están murados. Otra vez le damos clic en eye color y tenemos tres opciones básicas, que es el ABC del iris. Igual lo puedes cambiar, por ejemplo, vamos a hacer que sea blanco. Por ejemplo, vamos a hacer blanco con azul. Viendo cómo va cambiando, puedes cambiar el tamaño, puedes cambiar la opacidad y nuevamente. Esto es cosa de que tú juegues para qué tan natural o qué tan de fantasía quieres que esté. Ya con esto tienes dos filtros que puedes hacer para tu gusto, tu medida, obviamente con ciertas limitantes. Luego todo azul aún la parte blanca, que es el argumento del iris. La pupila, también la podemos aumentar a la pupila, por ejemplo, para efectos más de chica manga. Se ve curioso. La escala global, qué tanto se va a ver. Vamos a bajar un pulgar. Y por ejemplo, vamos a ver por último en esta ocasión lo que es el filtro de color. Este es muy parecido. Este filtro tiene varios presets, que es el brillo, el contraste, la saturación, el tono. O hasta lo podemos invertir por un efecto bastante chistoso. A mí me gusta mucho. Pero no, o sea, vamos a hacer un filtro así como que aclarado, pero con un tono un poquito más azulesco, con poco contraste, con mucho contraste. Pero puede ser divertido jugar con esto. Obviamente, esta es una pequeña base de lo que puedes hacer ya con los filtros preestablecidos. Si tú quieres, puedes probarlo en tu computadora y ver cómo te ves. Entonces, ya que digas, sí, quiero este filtro, por ejemplo, a este le bajo toda la saturación, le subo un poquito el brillo, el contraste, el contraste se lo subimos. Y un poquito la luz ambiente. Entonces, tienes una especie de blanco y negro medio antiguo. O a lo mejor lo perfeccionamos un poco para que sea un blanco y negro con menos brillo, pero con más contraste. Que es un blanco y negro así como que de fotografía profesional. O sea, este me gusta y lo voy a subir. Para subirlo necesitamos, antes que nada, capturar una imagen de cómo se ve. Y para eso necesitas enviarlo a tu celular. A mí me gusta ya tener el celular conectado aquí. Y en este lado tienes la opción de mandarlo a tu celular. Nada más necesitas tener una aplicación, que también te voy a dejar aquí en la caja de información, que es la aplicación oficial de esto, para mandarlo a tu celular. Y entonces, aquí le das a enviar. En el celular se te va a abrir. Esperar aquí el cardio, a ver que se los enseño. A ver si se ve. Que se ve chistoso. Ahí está el filtro aplicado. Entonces, como si fuera Instagram, puedes sacar una foto. O puedes ir grabando el video. Este video tú lo vas a tener que subir a la plataforma, porque es un video de demostración de cómo se ve el filtro. De hecho, sí me gusta bastante. Ya que tengas tu video, ahora tienes que sacarlo de tu celular. Yo recomiendo ponerlo en la carpeta de documentos y nombrarlo para que sepas bien qué es. Verlo en las cosas organizadas. De igual manera, hay que salvarlo. Yo ya que todavía tengo todos los que he hecho. Si quieren ver mi galería de efectos que he hecho, también se van a dejar en la cajita de la información. Y en eso lo ponemos... De hecho, tengo uno que es invertido, pero no. Este sí va a ser más blanco y negro. Lo guardamos. ¿Para qué? Para yo tenerlo en caso de que quiera después hacerle un ajuste que digas, no. Sabes que quiero un poquito más de contraste, quiero un poquito menos. De hecho, creo que sí me gustaría un poquito más de contraste. Y ya que está guardado, ya que lo tienes todo, ya que grabaste tu video, lo vamos a subir. Ahí te va a aparecer esta ventanita. Donde le vas a hacer que quieres publicar un nuevo efecto y se sube. Ojo, como es para Instagram y Facebook, se necesita que no sean muy pesados estos efectos. Ahorita no lo van a hacer. O sea, son 5 kilobytes. De un máximo de 4 megas. No pasa nada. El problema viene siendo cuando yo quiero subir cosas un poco más pesadas. Tener objetos 3D. Este... Mayor cantidad de assets. Materiales. Nada de eso lo vimos ahorita. Si les gusta este video, déjenme un comentario y podemos ver más cosas. Entonces, ya que se hayan subido, se te va a abrir esta ventana de Spark AIR Hub. Si no estás lo guiado, necesitas lo guiarte y de preferencia te hará una cuenta de Instagram vinculada con un archivo, con una cuenta de Facebook. Aquí vas a darle tu nombre al efecto. Le vas a poner... Aquí vas a subir tu video. Y aquí un archivo con un logo o un logo que identifique este efecto. Y alguna descripción para. Una vez que tengas esto, le das a enviar. Y tu efecto va a quedar en revisión. No tarda mucho en aceptarlo, pero una vez que esté aceptado, ya lo vas a poder tener en tu perfil de Instagram para que lo utilices. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, dale like al video, suscríbete al canal. Dime si quieres más tutoriales de Spark. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!